quieres tener mi suerte que te salga de todo ni a fs si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores a veces compra tus monedas en mmo la web más barata y fiable del mercado aplica el código kiki para un descuentado tus monedas de la suerte en mmo todo en la descripción chicos son ya las 7 voy a entrar voy a abrir las mejoras de creación a ver qué sale hoy en los futis a ver esto recordad madre mía cristiano ronardo frippo que ferdinand dembélé sócrates zaha company alaba gabi me gusta me gusta chicos vamos a ir a mejor declaración ya no se vayan están chatada ya lo digo vamos allá la mejor ropa deportiva la tienes en futbolú la camiseta de tu equipo favorito de fútbol de baloncesto de fórmula 1 y además ahora tienes una oferta increíble donde regalan camisetas o dejo la descripción todos los detalles bueno chicos no está miliquí que estoy con los primos en la piscina así que estoy yo solo hoy abriendo mi mejor declaración abriremos también las suyas cuando venga vale así que reclamamos ya dejen su like dejen su todo porque hemos guardado esta mejor declaración después de tanto tiempo bueno tanto tiempo cinco o seis días para este equipazo madre mía cristiano ronardo frippon sanker ferdinand dembélé sócrates zaha company alaba gabi cech o check smith malacia papel milito y riquen hay cositas y tenemos todo esto para abrir las mejoras de creación como siempre pondré lo mejor y empezamos con el primer pic ay 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 qué es esto me están robando ya eh bueno vamos a abrir sobre vamos a abrir sobre empezamos con el sobre de 100.000 que que te da un único 84 de mía 385 385 ay 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 vamos a ver estamos con el tercer tercer par de lanzamiento de los futis y es un totti band y que no lo tenía band y que no le tenía ahí está que que trinque 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 bueno empezamos bien no 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 está mal no estaba este y luis díaz ojo este band y no está nada mal le salió a miniquiqui en un sobre previsualizado así que ojo se ganó ahí 300.000 monedas vamos bien vamos bien 584 especiales icono argentina sd divala y detrás logan blanc icono fut verde bueno repetunis otro día 84 de mejora de creación a ver qué es esto ahí está bueno creo que es totti si no me equivoco creo que es totti no vale totti detrás si es mbappé me sirve si es kilian me sirve hansen bueno no la tengo vale lo también la acepto para la colección vale no está mal aunque mbappé me hubiera gustado más si soy sincero pero no está nada mal vale lo compro venga seguimos con otro día 84 venga a ver qué sale trinqueando tienda va a pesar ello el juego como siempre esto no es novedad de 84 este sí es futi vámonos españa mc icono xavi y detrás milito primer futi tiene que ser el más malo pero bueno se celebra un saludo para todos los pibes de argentina ahí está milito diego milito y él como no el jardinero jardinero xavi bueno 100.000 90.000 a ver no vale mucho yo he visto mc españa digo gaby ojalá pero no no es gabi es el jardinero pero bueno primer futi se rompe la mala racha vamos ahora con un nuevo día 84 esto todo esto no son los de hoy todavía no me lo he hecho todavía me quedan me quedan dos de o sea tres de día 84 ya llevamos a los primer futi a ver se cayó la tienda se cayó la tienda una vez más uno este no futi esto que españa de futis quiénes 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 es ese futicono icono futis cuidado 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 quiénes peter ché como no no me acordaba que estaba peter ché digo quién será quién será igual es ferdinand pero no peter ché pero por fin icono futis ahí está y chavineta que no falte bueno pues tenemos nuevo portero no le damos la alternativa a este peter check y el chavineta bueno chavineta otro que se va a intercambio pero segundo futis vamos allá están rotas estas mejoras de creación vamos a por otro día 84 nos quedan dos nos quedan dos y el de y cerraremos con el otro y el jugador del torneo en otro futis vamos a ver mco este arda gules no arda gules y detrás por favor que sea alguno bueno que sea alguno bueno a ver y uu faja vale este bueno este es de los buenos sí señor por fin este tiene que costar este tiene que costar pasta a ver bueno bueno 200.000 monedas 170 con esos números oye oye agosto agosto chicos pero bueno tercer futis no está mal media 97 no está nada mal bueno llevamos tres consecutivos en ahí está la lucecita de futis a ver vamos con el siguiente de 84 el último creo que esto ya no es futis esto no es futis pero tampoco es toti este de liverpool elio y es será que ante seguro no vamos a ver qué es esto dianis creo que le entregué creo que le entregué a ver hoy 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 estos nudos un estos nudos vamos a abrir ahora chicos un un de estos esto fuera que no te tengo mucha prisa me metería en un if pero es que no 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 tengo tiempo a ver me tengo que ir para trabajar voy a abrir un un jugador del torneo no que tengo por aquí a ver aquí sobre garantía equipo e1 es 2 equipo de equipo 1 de tor del torneo y futis no me vamos allá a ver si hay suerte bueno posee futis e qué es esto por dios qué susto tío quiénes sorja antes de cerrar vamos a ver un pic de de esto un pic de camino a la gloria deja huellas tino de tornamen con un mini testito vale vamos a ver es que no digáis que no hay calidad en el vídeo es que no no está bien y que vamos a meterlo aquí mira ahí también y que venga vaya ya está abierto es un mini texto no se enfaden a ver a ver vale pues mira que me dice esto más rápido veis veis es que estoy diciendo chicos es que lo estoy diciendo pero claro yo me emociona así con el mini texto me trae suerte pero no esta vez tampoco voy a coger a broja vale y voy a abrir el 20 84 y cerramos con el 20 84 este tremendo vídeo de calidad de auténticos sobre de ojo hemos sacado un héroe futis un icono futis y un futis normal vale que viene siendo saca bien vamos a ver bueno he abierto este porque claro pensaba que tenía algo que enviar al club y no le tengo y ahora vamos a abrir el 20 84 que tengo que ir al bar ya ojo futis a cacho futis a cacho a ver a ver quién es quiere ser futis de cacho lo vemos rique bueno rique no me ríe pero ahora verás 20 84 y cerramos vídeos en no es futis chicos no flipéis pero puede ser toti no puede ser toti o no es cosa mía estos no hoy 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 que evento 84 de verdad madre mía bueno es lo que hay es lo que hay chico es lo que hay mira miniquiqui me estuvo allí haciendo objetivos me pone sorpresita en la plantilla para que vea ese rafor y tal es un que dice que como vengo cansado de trabajar y tal pues dice de hecho de hecho de esto objetivos en tu cuenta como tú me lo haces la mía tal es bueno vamos a hacer recuento saha vale quién más me ha salido sancho no ya estaba aquí tampoco peter check y bueno se va a indicar bien pero bueno un poquito bueno deslucido y quién es el otro quién es el otro que me ha salido de ya un montón de futis quién era quién era eso milito bueno como veis uno de cada un héroe un héroe un icono y un jugador normal vale de lo que viene siendo que fue de oro en su día y ahora después ya está futis chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado como siempre tres futis de la mejor declaración y dos o tres sobres que tiene de 84 se ha dado creo creo que me dio bien volveremos con más contenido claro que sí con la mejor declaración de miniquiqui y por supuesto los mejores sobres aquí en tu canal preferido suscríbete para no perderte nada un saludo se os quiere y hasta la próxima chao bueno se intentó que hacemos se intentó